Bueno mis queridos amigos de la fundación Benny Angelo, aquí tenemos a este chico criollito mono, Fercho. Fue diagnosticado hace unos meses con cáncer de colon, pero gracias a la gestión de dos personas maravillosas que le han hecho las quimioterapias, ha estado mejorando y ahora busca un hogar de amor, de calidad de vida y de tiempo. Como lo ven ya está jugando juicioso y está muy, muy, muy feliz. Así que si ustedes saben de un hogar para este muñeco Fercho, estamos en Bogotá, Distrito Capital, buscándole hogar a este hermoso ejemplar. Tiene una pinta de galgo impresionante, pero es un cruce, ¿no? Obviamente. Fercho, está lleno de vida y vitalidad. Hola papi. Fercho.